¡BURN IT DOWN! Hola amigos Relámpagos, aquí Storm115 de nuevo en un nuevo gameplay en un nuevo video de un video que nunca he hecho la verdad aún bueno chicos estamos aquí en sería un poco de información review de lo que te estáis teniendo en pantalla espero que mi careto no esté tapando a este señor tan espectacular pero bueno si no ya veré que hago bueno chicos estamos aquí en un video, no va a ser muy largo pero quería comentaros la información por lo menos que yo me he enterado ahora mismo a día de hoy que estamos a día 6 de agosto sobre WWE 2K18, lo primero hay dos o tres ediciones distintas aparte de la normal, una que es la coleccionista una que es más pequeña si no me equivoco y la deluxe que es la que puedes jugar cuatro días antes al videojuego antes de que salga lo que dicen de 4 days early los trailers la verdad que no os lo pongo porque no los tengo descargados pero es que os lo pondría porque están muy chulos los dos trailers que hay y bueno hace unos pocos días se han filtrado dos capturas, bueno no se han filtrado osea se han presentado las dos primeras capturas de pantalla del juego no es gameplay como no es gameplay en si sino que es screenshot me parece que es una de las seguramente es una entrada del luchador ahora veréis de quien es evidentemente y bueno bueno os voy a dejar con la primera captura de pantalla y os doy algo de información la tenéis aquí evidentemente sabéis quien es os está poniendo en la camiseta es el hombre de la portada es que es la hostia no es que no tengo nada más que añadir no se como se estará viendo el plano espero que, bueno estaré por aquí no se por aquí arriba a la derecha y bueno aquí lo tenéis osea es que parece la vida real osea le he preguntado a mi novia a mi madre a amigos incluso y me han dicho que es la vida real y es que no tío es el videojuego a ver yo lo noto a ver se nota que es videojuego por lo menos yo lo noto pero es que cada vez es tan real que dentro de un tiempo serán serán personas ya tal cual serán copias de la vida real osea eh tu eres yo cabrón eh 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 bueno que me elrogue por las ramas lo primero que cabe destacar de esta imagen es evidentemente el el nivel gráfico que presenta el cambio gráfico mejor dicho que presenta el W2K18 en comparación de 2K17 es que no hay color osea el 17 se ve muy bien pero es que el 18 le da hace pata en el culo y no veas es que es brutal otro aspecto a destacar si os fijáis en el brazo que tiene extendido no el que tiene doblado hacia el poste sino el que tiene extendido hacia las cuerdas se le marcan hasta las venas las camisetas se notan las arrugas de los músculos es que todo hasta los dientes la gesticular al gesticular se nota las piernas se nota que están hinchadas los protectores de las rodillas todo tío hasta si te fijas debajo de la muñeca que tiene apoyada en el poste se ve hasta el símbolo de SR es que estamos locos tío hasta el último detalle que podría estar mejor seguramente y el siguiente estará mejor pero estamos ahora a 6 de agosto de 2017 y es que esto es brutal esta imagen hay otra más ahora os la enseñaré ¿qué cabe más destacar de esta imagen? lo primero que esta vez la han puesto con el medio rubio medio moreno igual que en el 17 pero en el 17 si os fijabais bien en el ángulo se veía un poquito la punta rubia que aún lo tiene en ese momento así me parece un mal acierto por su parte estamos viendo también un poco de lo que sería el ring de Rao la verdad el actual el de ahora mismo me gustaría ver a alguien alguna superestrella de SmackDown Live como se ve como se verá porque de SmackDown Live no había ninguno aún desde el 17 aún no se había hecho el shake-up y bueno pasamos con la siguiente imagen aquí la tenéis es que no está a 1080 como se presentó pero es que da igual o sea tú ves esos músculos tío hasta el pelo de aquí ¿sabes? hasta eso está marcado el cinturón le cuelga el hilo de la muñeca esta que la tiene así es que es él tío es que es mi ídolo encima es Seth Rollins tío es que o sea este juego no gráficamente yo creo que no decepciona la verdad espero poderos traer contenido y bueno aparte de eso también se ha confirmado no sé si se ha confirmado algo más no estoy seguro ahora mismo no tengo nada apuntado ni nada o sea por primera vez en los juegos de WB se va a haber un máximo de 6 jugadores en el ring o sea se van a poder controlar hasta 8 personajes cosa que es muy factible para modos de juego en plan Royal Rumble Fatal 4Way Tag Team Match los típicos tag teams de Survivor Series aunque faltaría un miembro porque son 5 contra 5 pero bueno algo es algo ¿sabes? un Fatal 5Way podrían poner eso sería más wishlist y bueno chicos no tengo nada más que comentaros solo una cosita más os quería decir que me gustaría saber vuestra opinión sobre estoy pensando no en hacer un review sino coger Raw SmackDown y NXT más adelante me pensaría Ringo Bono Luz Underground eso me lo pensaría principalmente WB me gustaría hacer una prueba cuando termine los guatos de Crash Bandicoot eso os gustaría que diera mi opinión mmm porque considero que tengo bastante conocimiento ya como para poder dar la opinión de X cosas sobre los programas las luchas las rivalidades los pay-per-views decir que me gusta que no me gusta y bueno compartirlo con vosotros aunque seguramente esas cosas no serían 2.0 porque os dejaría no los pasos de la pelea sino imágenes yo que sé ya me lo montaría yo me gustaría probar me gustaría que me dejarais en los comentarios si os gustaría que que lo hiciera así algunos estaréis informados a los que os guste doble de mi canal y bueno si no me equivoco no hay nada más de información sobre el W2K18 que yo sepa ahora mismo no caigo solo sé que en Twitch se atrasa un poco igual que Dragon Balls en Aves 2 y NBA2K18 pero no estoy seguro si me dejó algo mal bueno en fin no me enrollo más chicos os dejo con un surtido de las imágenes y como siempre chicos ya sabéis igualmente DCR es mi luchador de W2K y como siempre chicos dadle a like suscribiros y hasta el próximo vídeo y me despido adiós